Le darles las gracias por crear un congreso con mucho movimiento. Nos han movido a los congresistas, pero han movido también las ideas. Muy singular, desde mi punto de vista, diferente. Yo diría que único, retador y que nos deja claro el trabajo que tenemos que realizar para ese farmacéutico de hospital del futuro durante todo este año hasta que en el próximo congreso lo podamos poner en común de nuevo. Os pediría que durante este año trabajemos con el mismo compromiso o más que tenemos con el sistema, con los compañeros profesionales y también con los pacientes en las líneas que han salido en este congreso y que se han presentado. Debe ser un año de priorizar la humanización, la individualización de la terapia, la anticipación que tenemos que hacer a la enfermedad, nos mueve la salud, debe ser esta quinta palanca, resultados en salud en vida real y todo lo que es la relación con otros servicios y con otros profesionales. En la inauguración, la directora general de farmacia nos decía que debíamos ser el consultor de referencia del medicamento. El ministerio nos pide esto. Por tanto, debemos trabajar, como estamos haciendo en superespecialización, en áreas clínicas, pero debemos también trabajar en seguir manteniendo ese liderazgo en la evaluación y en la selección de medicamentos y en aquellas actividades que hemos venido realizando desde hace muchos años. El farmacéutico del futuro es el del pasado y el del presente más lo que viene. No debemos de dejar el pasado y el presente para convertirnos en el futuro. Os pido, por tanto, que trabajemos en esta línea durante este año y desde luego yo me voy con las pilas bastante cargadas del Congreso y os lo agradezco a todos vosotros. Muchísimas gracias. 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 Gracias.